El próximo viernes, 26 de mayo, a las 7 y media de la tarde, el Centro Prana Yoga de Marchena, situado en travesía de San Ignacio 98, acogerá a la onubense Lucía Luna, que desarrollará un taller de relajación y sanación con sonidos sagrados abierto a todo el que quiera participar. Un curso cuya recaudación irá íntegramente destinada al proyecto de mujeres Woman Creative Home. La sesión consistirá en un baño vibracional procedentes del gong, los cuencos tibetanos y mantras, que tiene como objetivo que el asistente encuentre la paz en su interior a través de la metodología adquirida por Luna, la monitora, en Nepal y el Tíbet. Lucía Luna comenzó su andadura en el mundo espiritual hace 15 años, cuando se desplazó hasta Nepal en busca de su crecimiento personal. Allí adquirió una serie de enseñanzas que le hicieron evolucionar en su camino interior y que ahora transmite a todo el que la acompañe en sus sesiones. El proyecto Woman Creative Home comenzó teniendo como destinatarias únicamente a mujeres de Nepal, pero ha ido avanzando con los años hasta llegar también a prestar ayuda a este colectivo en diferentes puntos de Europa. Es la segunda vez que Luna desarrolla este taller en nuestro municipio. Todo el que desea asistir puede reservar sus entradas en pranayogasalud.com o al teléfono 652-700-392 al precio de 15 euros.